¡Ey! Bienvenidos a otro chismecito, chismecito número ya es 20, ¿cacha? 20 chismecitos junto a ustedes porque les encanta el chisme. ¡Qué chévere! ¡Ah, qué chévere estar en este bello segmento! Mucha gente ya dijo que le gusta el segmento para hacerlo en vivo. ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Muy mejor, amigos, porque el mani tiene hambre! ¡Claro, claro! Pero bienvenidos, yo soy Mejor Reina. ¡Yo soy Mateo Benseca! Y ahora somos solo los dos porque Valentino está desp... No, no, pero aquí estamos los dos. Así que nada, estamos muy felices, estamos muy emocionados de estar en otro chismecito. Y saben que en este segmento básicamente comentamos pues sus anécdotas, chismeamos con ellas. Están haciendo virales también en TikTok, ¿no? Sí, qué bueno, oye, qué bueno. Últimamente ustedes van a ver, ya mismo llegamos a nuestros 100 mil seguidores. Sí, de hecho yo creo que cuando salga esto ya llegamos. Porque estamos ahorita en 99 traídos. Sí, sí, ojalá llegamos, ojalá. Y nada, muchas gracias por seguirnos. Empezamos con todo el año, como en el gym. Así que nada, nos toca el episodio de votaciones. Las votaciones. Que sorpresas, ¿verdad? Votaciones con sorpresas. Me gustó, me gustó. Ya te voy a contar qué me pasó, pero interesantes estuvo las votaciones. Estuvieron muy, muy chéveres. El chisecito lo contamos. Sí, sí, sí. De nuestro episodio. De nuestro episodio. Pero nada, ahora sí, estamos en las votaciones. ¿Quieres que empiece? Tengo el primer comentario de Juliana Quesada. Grande yo. Que es premium y es grande, grande, grande amiga. Le queríamos mucho. Le mandamos un abrazo grandote. Hoy en las votaciones los militares pensaron que era hombre. Y me mandaron a la mesa de hombre. Evidentemente soy mujer y mientras yo votaba, escuché que decía, Juliana, ¿dónde está Juliana? Y yo alcé mi mano y se empezaron a puntear con las manes de la mesa femenina. Y yo, claro, y le digo así, solo quiero acusar mi derecha al voto. Lo único que necesito. No, pero yo, I really, ¿cómo es? Bro, I feel you. Sí, sí, I feel you. I feel you. Me pasaba todo el tiempo. En este ya no me pasó. Igual de hecho ya lo comentamos en el chismecito que igual sí, 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 la gente se portó a vacan, pero ya no me pasó. Por suerte ya no me pasó. El segundo comentario de Domi Maldonado que dice, Hola chicos, gran video. Ayer me tocó tomar por voto. Qué suerte. Ya no tomo tanto que ya pierdo. Lo confundo. Cada vez que leo. Ayer me tocó votar por primera vez y andaba todo normal. Hasta el rato que con mis papás ya fuimos al recinto donde me tocaba votar. Se andaba paniqueada porque pensé que la iba a cagar. Le iba a cagar. Sin embargo, llegué a la junta que me tocó. No había nadie. Yo no quería pasar porque me daba pena. Pero mis papás me dijeron que me apure. Conociendo a mi familia, sabía que me iban a hacer la foca en ese rato. Y así mismo fue. Yo paso, las chicas de ahí me entregan las papeletas. Mi papá de fondo gritando, ayúdenle. Cuidado, la vaya a cagar. Esa es la primera vez. Y me dirán que eso pasara en el sexo. Tus papás, dale, mijo. Pero fuera. Todo fuera, mijo. Las chicas de la mesa gozándose ahí. Más foca fue que mis papás me tomaban foto de paso a paso de mi voto. Si fuera mi papá. Si fuera mi papá. Mi papá no sabe ni cuándo voté por primera vez en la vida. Maldita sea. Toma de mi votación. Yo solo estaba, trágame tierra, por favor. A lo que lleva a retrasar. De mi cédula, una de las chicas de ahí sale diciendo, no hay un chupeto, hago para darle por votar por primera vez. Yo aprendí, pero me reía. Está muy chistoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, ¿te acuerdas de qué dos votaste por primera vez? Yo a los 16 voté por primera vez. Y uno va hasta por novelería. Yo, por favor, completa novelería. Porque fue justo cuando recién se activó el voto. Se has activado para los 16. ¿Vas a votar o qué? Sí, va, va. Y todavía, cuando tú quieres ser, ahí quieres ser grande. Y yo, hijo de puta, vamos, ¿cuál es mi recinto? Ahora, Dios mío. Sí. Votación. Amigos, no crezca. Yo me sentí traicionado por mi madre. Dijo que me iba a esperar para ir. Y no fue. Eso es nada más que quería decirte, madres. Old Marvels dice, yo, tengo una anécdota trágica de votaciones. No es mía, le pasó a mi mami. Era 1993, así empiezan las historias falsas. Claro, así empiezan las historias de mierda. Así que ojalá. Y le tocó estar en mesa. El detalle es que ella estaba a pocos días de dar a luz. En ese tiempo no le dieron capacitación de ningún tipo. Y hasta la 1AM seguía tratando de cifrar cómo rayos llenar las actas. Y no tenía nada lleno. Al final, mi papi se logró meter al recinto después de mucha lucha y al grito de, mi mujer está embarazada. Por cuestiones del destino, a mi papi le había tocado estar muchas veces en mesa. Así que puso a todos a contar. Y en una hora llenó todas las actas. Hizo firmar a cada cual su cada cosa. Y se pudieron ir. Ay, no, toda una pesadilla. Pero al final lograron salir. Pobre mi mami. Yo esperaba que diera luz en la mesa. Yo quería que ese sea el giro de la historia. Claro, que y luego trácalan. Así es la mesa. Empezó como una anécdota de embarazos. Sí, sí. Pero imagínate el papá. A ver, aquí va la de inútiles. Yo les voy a enseñar cómo se hacen los conteos de votos. Yo no me acuerdo. Si es que tú me dijeras como que entrar. Sí, no, no recuerdo para nada. Yo como nunca he estado. Y es que es difícil. Soles de poner unos números. No, pero debe ser difícil. Imagínate contar. Eso es lo más pesado. Ay, mami concejal es como uno por uno. ¿Cómo sabes eso? Sí, sí. Es que sí es pesado. No es tan difícil, pero sí es de las papeletas clasificarlas y todo. No, sí es largo. Es largo. Me imagino. Karen Pineda dice. Oli, feliz por un nuevo episodio. No es mi experiencia, pero estas votaciones le tocó a mi amigo estar en mesa justo el día de su cumplea. No, pobrecita. Qué salada. Muy salada. Además, las campañas electorales de Loja daban vergüenza, la verdad. Cada partido había lanzado su canción, pero cuando las de reggaetón, desde Bad Bunny hasta la canción de Envolver, las calles parecían discotecas con eso. Yo voté, te voté. Te voté. Por Juana, no sé yo voté, te imagina. Y no te vayas en caña. Alguna verdadera, sí, cachorra, de cualquier cosa. Pero bien, bien, qué pena. A nosotros nos encanta Loja, así que ojalá hayan escogido unos representantes que nos lleven en el Festival de Artes Vivas el otro año. Andrés Patricio Mera Muñoz, eh, con todo y número de cédula. Se siente correcto el tema de este podcast después de volver de votaciones. Aquí mi anécdota. Recuerdo que dos veces en mi vida me han escogido como miembro de mesa, vocal suplente, ambas ocasiones. Pero a pesar de ser suplente, tocaba madrugar al recinto como si fuera miembro de mesa. Ya se imaginarán el cansancio y la pereza. En una de esas dos ocasiones, cuando había que escoger presidentes y asambleístas, llego al recinto. Gracias a Dios, todos los miembros principales de mi mesa asistieron. Pero aún así, a los pocos suplentes que fuimos, los militares encargados nos obligaron a ayudar instalando la mesa. Pero no quiero decir que qué, de verdad, Andrés, casi poca gente siendo suplente va. Sí. Así que qué gran ciudadano, ah, gran ciudadano. Armando las urnas, pegando el biombo que es de ese cartón con el mensaje de tu voto secreto y así. Recuerdo que la mesa demoró en instalarse y ya afuera empezó a formarse la fila. Ya era pasando a las 7 a.m. Como la mesa tenía los miembros completos, decidí votar primero. Y así irme pronto de ahí para regresar a mi casa y volver a dormir. Cuando estaba sentado atrás del biombo, la gente de la fila me miraba con indignación, como diciendo, venimos temprano y nos tienen aquí pendejeando. Aparte de que un militar me tenía presionando para que vote rápido. Recuerdo que dicho militar en voz alta, como que para que oiga la gente de la fila y en sonda indirecta, me dice, ya tuviste toda esta temporada para pensar por quién estar votando. Acá solo debes venir a poner la raya en las papeletas. Así que mueve. Militar hijo de puta, como todos los militares. No saben lo enojado que me puse ese comentario. Así que solo se me ocurrió responderle. Puedo quedarme todo un año aquí sentado pensando a quién darle mi voto si yo quiero. Así que no moleste. Vea si ya peleando. Claro. Yo solo recuerdo. ¡El militar traje! Yo solo recuerdo insertar la papeleta con una furia en las urnas, retirar mi certificado de votación, no despedirme de los miembros de la mesa a los que ayudé, claro, caminar en sonde diva por toda la fila y salir rápido de ahí. A unos pocos metros antes de cruzar la puerta para salir del recinto, me querían coger de pato para quedarme en el recinto, ah no, en otra mesa a la que le faltaban miembros. Yo solo seguí caminando sin hacer caso, como que no era conmigo y crucé la puerta como si nada. Es verdad lo que dice la Majo con lo de los chapas, que no piensan. Con los militares. Con los militares. ¡Les digo! Ustedes me recargan de energía para sobrevivir otra semana, así que ahí los estaré viendo en el show del 2 de marzo apoyando sus ocurrencias. Oye, señor Andrés Patricio Mera Muñoz, te mando un abrazo, un cordial saludo, me encantó tu anécdota, porque los militares valen merga, pero además muchas gracias por ir al show. Eso como dijimos al principio y de todas maneras en el comentario, fijado, va a estar donde ya pueden ir a comprar sus... Entradas. De hecho, el jueves ya están vendidas 100 o algo, porque para ahora ya están 100. Sí, sí, sí. Así que muchas gracias por esto, es un especial de verdad. Hagamos algún reto si hacemos el sold out. Ya, si hacemos sold out, siguiente capítulo en bol. Mucha madre. Y mis balas de adelante. Bueno, ya pensamos y lo hicimos en el podcast. Sí, sí, vamos pensando. Vamos con el siguiente comentario, de verdad. Un abrazote, Andrés. Sammy 3, 112 dice, acabo de volver de estar en la junta como presidente y me encuentro con este video. Nosotras nos demoramos de 5 a 8 y media pm. Y estuvimos 5 personas. Fuimos las más rápidas del recinto y todos nos venían a felicitar. La castrosa del salón. Nosotros fuimos los mejores que todas las mesas. Y la gente así. No, mentirá, mentirá, mil, tres, dos, uno. Eh, las más, ya, los coordinadores militares, como sea, yo solo espero que sí nos paguen esas 40 lucas. Esta es la segunda vez que me toca ser presidenta y ya estoy pensando en cambiarme de recinto para que al fin me dejen en paz. Hazlo, o sea, mira. Oye, la verdad es que, la verdad es que ser presidenta ya dos veces fue. Mi hermano estuvo en mesa cuatro veces seguidas. Sí, se mató. Con eso te digo todo. Ya, ya no sabía qué hacer. O sea, literalmente se fue a quejar en el CNE. Como que, disculpen, no hay más gente. Somos como 19 millones de ecuatorianos. ¿Por qué yo? ¿Por qué solo yo? Sí, la primera vez. Ajá. Por personas como yo y por personas como el Dani. Shea Montero dice, cuando era estudiante de mi último semestre de la gloriosa central, estuve como suplente de vocal y con mi familia teníamos una heladería y en votaciones se vendía a full. Me acerqué temprano, pero no temprano como la majos. ¡Venga, amigos! Es que, o sea, no quiero decir temprano, quiero decir en la mañana. En la mañana. Qué verga, perdón. Pero muchos ecuatorianos se sintieron identificados con el temprano, ¿ah? Sí, claro, güey. Una boña de mí, yo creo que somos solo la majos y yo contra el mundo. Sí, amigo, me critican. Había muy buenos comentarios, así como que casi, casi sin luz. Perdón. Dice, y resulta que la man a la que le suplantaba no fue y me tocó quedar. Chucha, qué salada. Cuando no mucho tiempo después, va llegando la vocal a la que yo le suplantaba para su mala suerte, le tocaba en mi mesa. Dejé que vote y a lo que se acerca a ver su papelita de votación, que me la saco y le digo, bueno, ella es mi vocal principal, yo ya voté. Y le dije a la chica, y le digo a la chica, bueno, te toca quedar. Chao. Y me fui. Ni fregando me iba a quedar. Fue la vez que se eligieron asambleístas. Y así que, y así haya sido menos papeletas. No, qué pereza. No, pero está bueno. Pero está bien, o sea, ella es la que, ella es la que le tocaba. Ella es la que le tocaba. José Daniel Guamán nos dice, hola chicos, excelente video. En estas votaciones me fui con mi novia a su recinto a que vote. Ella con la hermana tenían que darle votando a su otra hermana que está en provincia, por lo cual un de ellas iba a hacer pasar por la otra hermana. ¿Ves que es más común de lo que piensas? Ambas se quedaron en la fila y yo me fui a hacer fila en otra junta para mi hermana. Les estaba viendo a cada momento, pero de nada desaparecieron. Me acerco a ver y ya no estaban. Y en mi mente solo pasaba la idea de que los descubrieron y les llevaron presas. Además, que voy a recalcar que no me contestaban las llamadas. Estaba tan preocupado que me fui a preguntar a los militares si les habían visto. Disculpa, ya las que suplantan identificar. Claro. Y en eso aparecen y resulta que solo se han ido al baño. Fueron los 10 minutos de búsqueda más estresantes de mi vida. Al final votaron, no se dieron cuenta y están libres. Qué miedo. Oye, pero es verdad lo que dice. O sea, tú cuando algo pasa y como puede... O sea, con otras circunstancias, dices, bueno, se han de venir al baño. Lo piensas. Claro. Pero con un pan es como... Ese rato, claro. Como que ya se quedó. Se quedó. Llamando allá a la tacunga. ¿Cuáles son los horarios de visita? Disculpa. Jocelyn Lema. En las últimas elecciones fui vocal suplente. Tenía cero ganas de quedarme porque ya había estado la vez pasada. Y es horrible. Por suerte estaba en medio enferma y estaba afónica. Y no me quedé. Firmé los papeles que debía. Y sin embargo, hace un mes averigüé sobre las multas. Y tengo una multa de 60 dólares por no asistir. Te odio CNE, pero ustedes los amo. Hijo de perro. Oye, pero aún así es más barato pagar la multa que ir a loja a votar. Desde Quito sigo manteniendo. Pau Cruz nos dice, dará leyenda. Bueno, las votaciones para mí son recuerdos. Después de mis niñas con mis hermanas y algunas primas, éramos las enganchadoras para... Le plasticamos su papeleta de votación. Qué lindo. Oye, ya está. Ya por poco ya te quitan la papeleta a la mano. O sea, ya es como... Sí, te quitaron. Sí, te quitaron. Ya te cuento, ya te cuento. Bueno, no sé qué hacer. A ver, te cuento. Se podía entrar al colegio y les quitábamos los papeletos de la mano. Y salíamos corriendo a dejarle donde mi abuelito que emplastique. Era un pique desde adentro de Lufrasia hasta la calle antes de llegar al central técnico. Y les decía, aquí nomás desde aquí afuerita. Ya había la tres cuadras. Ya llegamos, señorita. La gente después de caminar full ya debían pagar y ya estaba emplasticado. Mi abuelito era quien emplasticaba con la máquina a la antigua. La cartulina y su prendedora. Todavía tenemos esa emplasticadora. Nos ganábamos nuestras golesinas o tortillas con caucar. Los huevos chilenos o cinco daritos que, uf, con ocho, diez años éramos ricas. Qué bellos tiempos. Mi abuelito ya no está y pues se dejó de emplasticar también. Ahora ya hay esas máquinas nuevas. Sacar la que tenemos es reliquio. Ahora cuando voté por primera vez tenía 16 años y me dieron mi diploma por haber votado y ser buen patriota. Yo quería enmarcarlo y me pareció salir a mi foto de cédula cuando tenía ocho años. Recuerdos, bellos recuerdos. Gracias, chicos, por sus videos y por mi cumple. Me regalaré un entorno de los rusos de Arambiendo. Abrazo y felicidades por sus logros. ¡Pau Cruz! Te mando un abrazo y de verdad me hizo sentir muy lindo tu... Sí. O sea, fue una linda sensación porque qué loco tener esos recuerdos con tu familia de la emplasticada. Sí, pues claro. Muy bonito. Y es verdad, ahora sí, bueno, yo como ya lo dije en el podcast, es la manera de mucha gente salir adelante y de hecho yo justo sabía que iba a emplasticar. Y la primera niña que me dijo la emplastico, ¡claro! ¡Pau! Y yo, ¡ah, bueno! Uy, es que no, es que a mí ni siquiera me, 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 te preguntan. Así como, le plastifico, ¡tragmer! Y yo, bueno, así, le vas siguiendo, ahora ya te quito. No, no, la señora niña, era una niña, fue muy educada. ¡Qué chavarapá, nos vemos en el show, qué linda tu anécdota! ¡Melisa Loza! Yo no tuve una mala experiencia, pero en el 2021, en la primera vuelta de elecciones de presidentes, yo debía votar a 40 minutos de mi parroquia. Y literal, en esas épocas de la pandemia, todo se cuidaba a más no poder. Y bueno, ya eran las 3.30 pm y yo estaba aún comiendo en mi casita hasta que me dijeron que había un montón de gente en donde me tocaba votar. Y bueno, a mi familia y a mí se nos ocurre ponerme una bota inmovilizadora con muletas para votar rápido y saltarme de la fila, ¿ah? Ventes de tiburón. No, oye, que literal me llevaron... Ya me cayó mal, cachorra. Me llevaron literal todo al carro y fui feliz hasta que ayer me tocó ser mesa. Ya cerca de mi casa y tocó llevar todas las cosas al carro de una señora y me di cuenta que ha sido medio laborioso llevar para que voten así. Y en mi mente decía, ¿será que sí está fracturada de verdad? ¿O me está bebeando como yo le hice una vez? Son los mejores. Melisa, un abrazo. Melisa, yo te... Te... Te reprendo, cachorra. Como Cristiana. Como Cristiana te reprendo. Porque la gente hace fila. No, está bien, está bien. Maritza Kelal nos dice, yo estuve en mesa esta vez, en el colegio a dos minutos de tu casa, Majo Reina. Wow, sabes dónde vivo. Nos tuvieron hasta casi la medianoche. Ese referéndum me sacó de quicio, pasando hambre y frío en el Camilo Ponce. Sí, es de dos minutos de mi casa. Lo que pasó en mi mesa junta de mujeres fue algo inusual, se podría decir. Nos llevaron un papelito con nombres para buscar en nuestro padrón electoral y que si no llegaba aún a sufragar, les comuniquemos cuando lleguen a hacerlo. Para lo cual, si tuvimos un nombre en nuestra lista, cuando llegó la señora a votar, le comunicamos a nuestro coordinador. La señora, ¿pasa algo? Nosotros firme aquí, por favor. Y le dimos las papeletas a que sufrague. Hasta mientras, cuando acabó de votar, nuestro coordinador con su cédula en mano la dirigió a la militar que estuvo afuera y el coordinador regresó con nosotros, en lo que le preguntábamos qué tenía de pendiente la señora. Cuando el coordinador nos dijo, ¿qué más va a ser? Un juicio de alimentos. Por eso pagarán la deuda, la bendición, para no pasar vergüenza. Buen podcast, chicos. O sea, es inusual porque es una mujer. Claro, claro, claro. Pero qué loco. O sea, sea hombre o mujer, se vieron hasta full videos en TikTok. No sé si viste cuando es que primer soldado ha caído. Yo mal le cogían ocho chapas. No soldado ha caído. Ahí yo difiero. No, es que ponía. Pero la gente que pone su lado ha caído. Amigos, la gente necesita comer. Los hijos necesitan alimentarse. Para ser responsables, amigos. Igual, en caso de hombres, que bueno, es un poco más común, pero en caso de mujeres, lo mismo. O sea, si debes la pensión alimenticia, paga la pensión. ¿Cómo estás de Carolina Jaume? Sí. ¡Y me gusta! Solo quiero que pagues el de tus hijos. Cara de tarrina. Empezaba a sacar full videos. Sí, estoy loca. Sí, sí estoy loca. Mis pastillas están ahí. Habían full videos. Te amo, Carolina Jaume. Con esto creo que podemos ir cerrando. Y dice, Katerin Álvarez, yo salí en mesa dos veces, pero creo que firmé mal esas huevadas. Porque después de años me entero que tengo una multa de como 100 dólares. O sea, en vez de ganar mis 40, salí perdiendo. Pero te debieron pagar. Y luego con eso, así. Descuento. Claro, mente de tibular. Oigan, qué lindo que estuvo el chismecito de hoy. Me divertí un montón. Estuvo muy chero y pues comentar lo que les ha pasado en votaciones. Ya pasó. Veamos. ¿De qué falta? ¿No? Falta para uno. Claro. Dos años. Dos añitos creo que son. Ajá, porque dos presidentes, dos alcaldes. Creo que es así. Bueno, creo que es así. Veamos qué pasa en dos años. Tal vez yo ya esté casado. ¡Gachó! Y hacemos votaciones, parte dos. Claro, y yo esté aquí, así. Hay que hablar bajito. Pero nada, gracias por estar aquí. Gracias también a las personas que comentaron. Recuerden seguir comentando en el siguiente podcast para aparecer en este segmento. Recuerden además que pronto les daremos los días también en este segmento para ver qué podemos hacer. Pero por lo pronto nos vemos en el Reboot y estarán viendo el jueves 2 de marzo. Les tendrá que estar en buen plan y en el primer comentario fijado. También recuerden comentar las ciudades de donde nos están viendo. Pues podemos por ahí considerar algo. Claro, claro, claro. Al galito por ahí. Pero no lo, mentira. No lo, y lo capaz de no te deje engañar. Majo, reina, yo voté. Claro. Les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden que las entradas están en el primer comentario fijado para el roast. Te darán viendo invitados, sorpresa, dinámicas que les va a gustar muchísimo. Estamos armando un show. Están muy chévere. Como siempre, como siempre, nos esforzamos. Recuerden comentar, compartir, suscribirse. Están teniendo podcasts. Vayan al primo porque está interesante. Y también recuerden pues seguirnos en nuestras redes personales. Yo soy Majo, reina. Mateo punto va el seco. Y ya nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Chau. 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 Chau.